Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en Osluz donde vamos a hablar sobre el software libre. Os preguntaréis qué es. Es una muy buena pregunta y también depende de qué le preguntes. Siguiendo la definición propuesta por Richard Stolman, es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Que un programa es de software libre quiere decir que el usuario tiene las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar al prójimo, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la última libertad es la libertad de contribuir a tu comunidad, es decir, la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas del programa. ¿Es lo mismo el software libre que el código abierto? No es exactamente lo mismo y a su vez explicaremos sus respectivas licencias en otro vídeo. Esto es todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado no olvidéis compartirlo. Gracias por ver el vídeo.